hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy solid angel y les pongo de fondo un gameplay de Carlos Dutty modern warfare el último bienvenidos al canal quiero hablarles acerca de un poco de mí acerca de este canal de que va a tratar y pues vamos a empezar como tal mi nombre me llamo ángel soy un joven de 21 años he querido empezar a hacer mi canal de youtube desde ya hace tiempo he estado dentro de los videojuegos desde desde que tengo memoria yo creo desde los cinco años empezando el nintendo 64 y poco a poco fui subiendo siempre fui un poco más de playstation jugué xbox y me quedé más en xbox que en los demás básicamente agarré un amor tomé un amor por los juegos de disparos los first person shooters pero no me limito a los demás juegos que existen ahí afuera básicamente quiero dedicarme a los shooters en este canal pero de una que otra vez quisiera agregarle otro tipo de juegos algún tipo de algún otro género de cualquier tipo básicamente no hay no hay límites simplemente simplemente de todo tipo de juegos y por ahora quiero que vean el el gameplay de atrás este juego no es de mis favoritos entre mis favoritos siempre han sido los callos duty pero de otro tipo de juegos de disparo he jugado mucho battlefield y uno que otro que salga pero no de multijugador me gusta más multijugador que los de pura campaña pero muy básicamente se limita a juegos de disparos una que otra vez juego deportes también he jugado fifa pero también se ha vuelto un un entorno muy muy tóxico que no me gusta estar mucho tiempo ahí ya que provoca que me enoje bastante y creo que es algo que verán un poco muy seguido en este canal ya que cada día yo creo la gente empieza a jugar mejor o de alguna manera que no me acostumbro pero siempre me he considerado un jugador un poco arriba del promedio bastante bueno y quiero dejar todo lo que tengo entregarles mis mejores partidas y mejores comentarios quiero platicarles acerca de cosas que pasan día a día acerca de videojuegos noticias y todo lo que va con ello espero que disfruten el resto de este gameplay y los veo en el próximo vídeo gracias y no olviden darle like y suscribiendo para que estén al tanto de los vídeos que voy sacando para que no se pierdan ninguno y puedan estarme siguiendo día por día les agradezco mucho por seguir viendo el vídeo y nos vemos pronto cuídense y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!